En el uso de la palabra, la diputada Cerruti. Diputada, sí quiero hacer una salvedad, sí quiero hacer una salvedad, más allá del debate, a los efectos de que quede clara la discusión. El día 4 de agosto, esta Cámara sesionó. Y siguió sesionando después de las 12 de la noche, a pesar de que el protocolo estaba vencido. Y no hubo en ese momento ninguna presentación, ni resolución, ni observación. Quiero hacer la salvedad a los efectos de que quede claro que cuando hay buena voluntad, la Cámara sigue funcionando. En uso de la palabra, la diputada Cerruti. Gracias, Presidente. Un segundo, permítanme una cosa, porque a mí me confunden. Sobre todo me confunden los diputados y las diputadas con quienes hemos compartido muchos años en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que son muchísimos acá, porque evidentemente la Ciudad de Buenos Aires es un semillero de diputados y diputadas nacionales, porque están muchos acá. El que acabo de hablar anteriormente, el Presidente del Bloque. Mire, a mí me han hecho votar el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires cuando yo ya no era diputada de la Ciudad de Buenos Aires. Después del 10 de diciembre, el 2015, que yo ya no era diputada de la Ciudad de Buenos Aires, a mí me han hecho votar el presupuesto porque... Sí, por supuesto. No, 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 no. Sí, y usted también, Ferraro, y usted también, Oliveto, porque las sesiones continúan. Y en base, porque las sesiones continúan. Y entonces... Diputados, no dialoguen. El 9 empezábamos la sesión y el 9 de diciembre pasábamos a... Escuchá, ¿pueden escuchar? Empezábamos la sesión. Están las actas, están las taquidráficas, están las Ciudad de Buenos Aires. Diputada, escuchen, porque aparte saben que estoy diciendo la verdad, lo sabe el diputado Ritondo perfectamente. Nosotros empezábamos la sesión. Les pido silencio, por favor. Por favor, pero no puede ser que cuando habla un sector el otro se tiene que caer y cuando habla el otro en el medio... Son todos comentaristas, pero no puede ser. Están discutiendo algo... Están discutiendo algo quizá en las taquidráficas. Escuchar el doble de lo que se habla. Discúlpeme, diputada, les pido por favor. Pero además... Gracias. Están discutiendo algo que está en las sesiones taquidráficas, no es tan complejo. Primero, empezábamos la sesión y los mismos diputados que habíamos empezado la sesión, pasábamos a cuarto intermedio y seguíamos la sesión por días hasta que se terminaba esa sesión que había empezado. Aunque hubiera pasado el 10 de diciembre y aunque incluso en periodos hubieran asumido otros diputados en el medio. Y esto es así no porque se lo haya ocurrido a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires o por culpa de que en ese momento presidiera la Ciudad de Buenos Aires, sino porque hay un principio que escribe, por ejemplo, Vidar Campos, que es la prórroga tácita de las sesiones. Las sesiones se prorrogan a partir de que empieza la sesión. El final del periodo de sesiones es cuando empieza la sesión y esa sesión después puede extenderse porque esto se llama prórroga tácita y está citado Vidar Campos. Y este es el principio que se usa en la Ciudad de Buenos Aires, de la cual venimos muchísimos de los que estamos acá. Digo, y lo saben perfectamente, lo hemos hecho muchísimos diciembres, que hemos empezado una sesión y pasado a cuarto intermedio para continuar esa sesión aún cuando ya habían asumido en el medio los diputados de la nueva elección que había en el medio. Digo, no estoy diciendo nada raro, diputado Tonelli, usted lo sabe, todos los diputados que están acá y que han pasado por la Ciudad de Buenos Aires saben que esto es así y que esto se hace de esa manera. Entonces, la verdad, yo como venía con esa historia y con esa tradición, cuando hoy empezaban con el tema de que termina la sesión a las 12 de la noche, yo preguntaba por qué, si la sesión empezó y el día que se cuenta es el día que empezó la sesión y se prorroga hasta que termine la sesión porque la sesión es un todo en sí mismo, como dijo el diputado Monó. Ahora, ya lo del protocolo es absurdo porque tenemos prórroga de sesiones. Ahora, el protocolo rige mientras rige la sesión en la cual estamos. Si hubiera otra sesión, estaríamos en otra discusión. Pero la verdad es que estamos en la continuidad de la sesión que empezó ayer y que hemos pacientemente bancado durante 24 horas que intentaran enchastrarla, embarrarla, prorrogarla, hacerla caer. Y acá estamos, sentados y dispuestos a dar la discusión. Entonces, diputados y diputadas, es hora que empecemos a tratar el temario. Gracias, Presidente.